¿Qué es la integración social? Yo quería ser policía, pero me gustaba mucho la rama social, me gustaba ayudar a las personas, tener contacto con ellas. Creo que es un trabajo muy satisfactorio. Entonces decidí meterme por la rama social y el ciclo superior que más me atraía, que más interés tenía, era integración social. ¿Veis a dar mucho potencial ir a demás? Creo que la gente piensa que saliendo de un ciclo formativo superior no estás preparado para meterte ya en el mundo laboral. Y yo creo que es erróneo, porque yo misma también tenía esa idea antes de empezar el ciclo. Enfocado al mundo laboral, creo que hay pocos puestos de trabajo dedicados a mi ciclo, que es integración social, y hace mucha falta. Creo que son nuevas formas de ver el mundo laboral, que quizás nosotros no teníamos en cuenta antes, porque lo típico tú sales y quieres trabajar, pero quizás no piensas que tú puedes ser la empresa y emprender. Nosotros con Raúl, en el proyecto donde estamos ahora, son como empresas, centros. El mío, por ejemplo, es para evitar el asentismo escolar. Nosotros tenemos un centro para que las familias con vulnerabilidad económica lleven allá a sus hijos. No es gratis, obviamente, pero va a estar subvencionado por algunas asociaciones y tal. Y nosotros apoyamos a que sigan estudiando, dándole formación tanto laboral como escolar, apoyo educativo, básicamente. Esa es nuestra idea de negocio. Sobre todo que tenga iniciativa, que esté seguro de lo que va a hacer el colectivo al que se quiere dedicar, bueno, el cliente, que especifique su cliente, los servicios también que quiere dar y eso, que ponga ilusión, ganas e interés. Porque si no, pues no lo sé, la verdad, porque yo quiero seguir estudiando y yo me veo, pues quizás en mi rama, en lo social, pero quizás, ¿quién dice que no dentro de la policía, con proyectos sociales de mujeres o cualquier cosa así? Gracias.